La Víspera de la Fiesta de la Pascua La Víspera de la Fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, como hubiera amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y durante la cena, cuando el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarle, sabiendo que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas, y que había salido de Dios, y a Dios volvía, se levantó de la cena, se quitó el manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Después echó agua en una jofaina, y comenzó a lavar los pies de sus discípulos, y a secárselos con la toalla que se había ceñido. Llegó a Simón Pedro, que le dice, Señor, me vas a lavar tú a mí los pies. Jesús le respondió, lo que yo hago, tú ahora no lo entiendes, lo entenderás después. Dijole Pedro, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Simón Pedro le dice, Señor, no sólo mis pies, sino hasta las manos y la cabeza. Jesús le contesta, quien se ha bañado, no necesita lavarse más que los pies, pues todo él está limpio, y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Dios, pues sabía quién era el que le iba a entregar. Por eso dijo, no todos estáis limpios. Cuando terminó de lavarles los pies, tomó su manto, se puso de nuevo a la mesa, y les dijo, ¿comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, que soy el Señor y el Maestro, os he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Os he dado ejemplo, para que como yo he hecho con vosotros, así lo hagáis vosotros. El Jueves Santo es una fiesta cristiana que se celebra el jueves anterior al Domingo de Resurrección, dentro de la Semana Santa, y que abre el Trido Pascual. En este día, la Iglesia Católica conmemora la institución de la Eucaristía en la Última Cena y el Levatorio de los Pies, realizado por Jesús. El Jueves Santo se rememora la institución de la Eucaristía en la celebración de los santos oficios. Una vez que estos han terminado, se rememora la agonía y oración de Jesús en el Huerto de los Olivos, la traición de Judas y el prendimiento de Jesús. En ese día, por la mañana, tiene lugar la llamada Misa Grismal, que es presidida por el Obispo Diosesano. En ella se consagra el Santo Crisma y se bendicen los demás óleos, que se emplearán en la administración de los principales sacramentos. Junto con ello, los sacerdotes renuevan las promesas realizadas el día de su ordenación. Es una manifestación de la comunión existente entre el obispo en el sacerdocio y ministerio de Cristo. Es recomendable litúrgicamente y es de práctica común celebrarla en la catedral de cada diócesis. Los oficios de esta Semana Santa llegan el Jueves Santo a su máxima relevancia litúrgica. En esta tarde se da comienzo al triduo pascual, que culminará en la vigilia que conmemora, en la noche del Sábado Santo, al Domingo de Pascua, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Los santos oficios del Jueves Santos se celebran en una misa despertina en la tarde de dicho día al caer la tarde, a partir de la hora nona, las tres de la tarde aproximadamente, que es la hora a la que termina el tiempo de cuaresma. A partir de ahí comienza el triduo pascual, que durará desde la tarde del Jueves Santo hasta el Domingo de Resurrección. En la celebración participa junto a los sacerdotes celebrantes un seglar, que será el que nos irá informando de lo que se va a ir realizando a lo largo de estos oficios. Al comienzo de la celebración, el Sagrario debe presentarse vacío y con las puertas abiertas. Mientras tanto, el coro acompaña con cantos, pues ya ha terminado la cuaresma y se va a celebrar uno de los momentos más importantes del año litúrgico, la institución de la Eucaristía y el mandamiento del amor. El color de esta celebración es el blanco eucarístico sustituyendo el morado cuaresmal. En esta celebración se canta de nuevo el gloria, a la vez que se tocan las campanas y cuando éste termina, las campanas dejan de sonar y no volverán a sonar hasta la vigilia pascual en la noche santa.